¡Combate! Michelle Naranjo no ha tenido días felices en el equipo verde. Desde el día en que llegó, entró en conflictos con su DT Juliana Gómez. Y a pesar de que Michelle mejora lentamente, los verdes la consideran la más débil del equipo. El único apoyo de Michelle es otro chico de la sierra ecuatoriana, Ricardo Delgado, que sabe muy bien cómo defenderse en un reality y protege a Michelle a cada paso, sin importarle lo que digan propios y contrarios. Eso fue amor a primera vista, en definitiva. Yo creo que eso nació y creció en la pijamada de combate. Michelle fue súper clara y dijo que no se la iba a dejar fácil a Ricardo, que va a tener que conquistarla. Michelle y Ricardo, qué linda pareja. La verdad que el día de la casa de combate en la pijamada, yo recuerdo que entró al cuarto y los vi en el día, coquilleo, abrazo. Y ella supuestamente estaba dormida. Y cuando entrábamos, oh sorpresa, habían de cuatro camas, habían tres vacías. Y se subió a la más complicada, a la de arriba, que era la de Ricardo. Michelle es una chica súper dulce y Ricardo es una persona que tiene ya experiencia. Y quizá también le conviene tener un romance ahora que está en el equipo. Espero y equivocarme, espero equivocarme de verdad. Y que eso sea bonito y que sea sincero y que estén conociéndose y puedan tener una relación bonita. Yo veo una linda amistad de mucha confianza que pareciera que se conocieran desde hace tiempo. Los veo que tienen un buen complemento, que hacen una buena fusión ahí entre los dos. Al parecer, esta pareja no dura una semana que ya vamos a ver que se están dando un beso o declaran solos. Con la ayuda de Ricardo, Michelle sigue adelante, esforzándose y sacando energía cuando todo parece estar perdido. Ayer en el circuito, la chica de Payatanga se excedió y sufrió una fuerte lesión. Y como siempre, el naranja Ricardo estuvo junto a ella. Pero mi voluntad, hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Hola chicos de Combate, todo salió guiña. Gracias a Dios, les mando muchos saludos y besitos. Chao. La verdad es que, debo confesarlo, a mí me encanta esta parejita. Me parece súper bonito, pero ya dígame la verdad. Ya hay romance. Yo creo que sí, se nota, leguas que sí. Ricardo, no me vas a mentir. Muy buenas noches. Bueno, la verdad quiero decir que, no, la verdad estoy un poquito triste por todo lo que le pasó. Ella tenía muchas ganas. Yo veo cómo ella se esfuerza a diario. Yo veo las ganas que le mete. Y que le pase estas cosas en sus primeros circuitos, la verdad es que no me gustó nada. Tuve que ir enseguida, apenas terminé de competir, tuve que ir al hospital a verla cómo estaba. Afortunadamente no le dolía, estaba con todos los antibióticos. Los doctores la trataron muy bien y, bueno, traté de estar con ella lo que más pude. Te quedaste a dormir en la clínica, me dijeron. Sí, bueno, ahí había un silloncito y tocó acomodarse como sea, pero casi no dormí. Es más, yo tenía miedo el día de hoy de venir y rendir mal en las competencias porque estaba demasiado cansado. Tenía que estar ahí atento a lo que ella necesitaba. Tenía que ver lo que decían los doctores, las enfermeras. Buscarle también que se apresuren en los desayunos, en los almuerzos. O sea, pero lo hice con mucho gusto porque me llena saber que puedo ayudar a alguien y es desinteresadamente de corazón. Pero bueno, ¿hay o no hay amor entre ustedes dos? ¿Hay o no hay romance entre ustedes dos? Mira, ella es una chica muy linda, ella lo sabe. Ella sabe que me encanta cómo es como persona que tiene un carácter... O sea, ¿te gusta? O sea, es un carácter muy chévere. ¿Pero te gusta o no te gusta? Sí. ¡Uy! Ya dijo que sí. Pero bueno, ahora estás como en la parte de hacer puntos, ¿no? Estás tratando de hacer puntos. En este momento estoy como quien diría en la friendzone, un poquito, pero... O sea, estoy a gusto, simplemente ayudándola, tratando de hacer lo que más pueda porque sé lo que es estar solo acá. Sé que cuando te lesionas y nadie te viene a ver estar solo, postrado en una cama, eso es horrible. Y traté de evitarle ese dolor que tal vez algún día yo sentí y bueno, quise hacer lo que más pude. Es más, Michelle te envío un beso enorme. ¿Qué mensaje le darías a... porque ella te está viendo ahora, ¿eh? ¿Qué mensaje le darías a la chica de Payatanga, Michelle? Estas son pruebas que Dios pone a sus guerreros más fuertes. Así que esto simplemente es un obstáculo que vas a tener en toda tu vida. Te vas a topar con todo tipo de personas. Tú tienes que ser fuerte, pararte de esa cama, atravesarlas, no rendirte nunca. Y siempre vas a estar cuidándola. Sí, eso es lo que le dije, que aquí tiene un verdadero amigo, que tal vez... ¿Amigo nomás? Tal vez esto quedó inconcluso, pero simplemente si ella regresa, si todo sale bien, quién sabe si más adelante pueda ocurrir algo más, ¿no? Pero mientras tanto... ¿Sí o no? O sea, todo lo que ustedes han visto, o sea, sí sucedió, pero con ella no pasó nada. O sea, no sé si me entienden. Sí conversábamos, sí nos sentamos... O sea, nada, ni una mucha, nada. No, no, nada que ver. Yo la respeto mucho. Bueno, producción. Producción, señor Lavos, dígame la verdad. Lo voy a involucrar a usted, señor Lavos. ¿Usted le cree a este señor? Yo le preguntó, yo le pregunté si ya, 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 si ya habían muchado algo, pero dice que no. ¿Usted le cree? Vamos a creerle. Vamos a creerle. Ok, perfecto. No, yo la verdad no es que no le quiero hacer mal a nadie, yo quiero hacer las cosas bien, todo por la derecha. O sea, y nada, simplemente estoy desde el principio, no me quiero saltar ningún paso, porque yo creo que eso es lo que hace. O sea, de aquí te vas a Payatán a conocer a los papás. Creo que no quiso que la mamá me vea, por eso me mandó hoy. Ya, perfecto. Bueno, muy chévere que la mamita esté aquí cuidándole. En todo caso, mi querido y estimado Ricardo Delgado, a mí me encantaría que ustedes lleguen a algo, porque son una pareja muy chévere. Se los ve a los dos muy compenetrados, el uno con el otro, y aparte te has comportado como todo un caballero. Déjame decirte, felicitaciones, Ricardo. Sabía que eras un buen tipo, pero no sabías que eras tan caballeroso. Bueno, me imagino, como te gusta la chica, estás ahí pendiente, ¿no? Pero dígame la verdad, ¿sí o no? ¿Sí o no qué? O sea, ¿sí o no? Ahí hay mucha, ahí hay cariño. Ok, ya, está bien.